¿Qué onda? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que de lo mejor. Si no me conoces, si eres nuevo o nueva en este canal, súper bienvenidos. Yo me llamo Ricardo y nos vemos por aquí todos los miércoles. Y como saben, se acerca el día del amor y la amistad, o de San Valentín, o día de los enamorados, o como sea que le llamen. Y hay veces que por lo menos queremos dar algún detallito porque no tenemos mucho tiempo, o no queremos, o no podemos gastar mucho. Y déjenme decirles que un dulce es lo ideal. A todos nos gustan las paletas, los chocolates, o lo que sea. Pero la verdad, regalar un dulce sin nada más, y sobre todo en una fecha tan especial, puede ser muy aburrido y sobre todo cero creativo. Por eso en este video les traigo estas ideas de cómo convertir un simple dulce en todo un detalle. Pero si quieren saber con qué y cómo lo hice, no se muevan y manos a la obra. Y los materiales que vamos a necesitar para transformar en bellezas estos dulces son Moldes Dulces Palitos Fomi Y la herramienta de siempre Y para esta primera idea, vamos a necesitar paletas que vamos a convertir en unas hermosas mariposas. Lo que hago es tomar un pedazo de Fomi y el molde de mariposa. Lo pego en el Fomi y después lo recorto. Una vez recortados, nos quedan así. Ahora solo hago dos cortes en el cuerpo de la mariposa Y meto la paleta de esta manera. ¡Y listo! Para la segunda idea es el mismo procedimiento. Igual tomo un pedazo de Fomi y en este caso el molde de oso. Lo pego en el Fomi y lo recorto para obtener esto. Después le pongo un chocolate de esta manera y pego las manos del oso para simular que lo está abrazando. Después le agregamos los detalles que quieran para que quede más lindo y listo. Para la idea número 3, dibujé un corazón en Fomi y una como tipo flechita justo como están viendo. Y una vez que tengo estos dibujos, los recorto. Ahora vamos a tomar dos palitos de brocheta y los extremos de las puntas los metemos al chocolate de esta manera. Por último, en un extremo de un palito pegamos el corazón y en el otro pegamos la flecha y ¡listo! Y para la cuarta idea vamos a necesitar un pedazo de Fomi y tomamos ese pastelito de chocolate para medirlo en el Fomi y quede perfecto. Ahora lo cortamos a la medida y nos queda un rectángulo de esta manera. Después volvemos a medir y cortamos de nuevo para hacer un rectángulo que lo envuelva perfectamente. Y ahora pegamos y nos queda así como envuelto muy bonito. Y es hora de decorarlo como queramos. Yo estoy utilizando mis washi tape. Y le voy a dar unas vueltas con un cordoncito que se ve muy bonito. ¡Y listo! El resultado es este. ¿Y qué les pareció? ¿Les gustaron? Estoy muy seguro de que sí. No me pueden negar que es una manera muy creativa de regalar algo tan sencillo como un dulce. Y ya saben que si lo hacen, no se les olvide mandarme una foto a mis redes sociales. Aquí abajo les dejo los links. Y recuerden darle like, suscribirse y compartir. Nos vemos. Besos. Bye. 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 Gracias por ver el video.